López Obrador suma a su campaña al exfiscal que investigó los sobornos de Odebrecht en México. ¿Qué es el candidato izquierdista? Durante un sorpresivo acto de campaña en Tlaquepaque, un municipio del occidental estado de Jalisco, López Obrador destacó que Nieto conoce el tema de Odebrecht y tiene mucha información sobre la empresa brasileña en México. ¿Qué es el candidato izquierdo? El exfiscal, al frente de la FEPADE, abrió un expediente para investigar el supuesto apoyo de Odebrecht a la campaña del entonces candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto, actual presidente de México, en 2012. López Obrador, quien lidera las encuestas de intención del voto para las elecciones del próximo 1 de julio, afirmó que la llegada de Nieto a su campaña no significa que en caso de ganar la presidencia vaya a perseguir por venganza el caso de Odebrecht. Todas las investigaciones que estén en curso se van a continuar dijo López Obrador y aseguró yo no quiero venganza, quiero justicia. De acuerdo con López Obrador, Santiago Nieto se suma a su campaña para ayudar a evitar la compra de votos, y evitar un fraude en los comicios del 1 de julio. El llamado a evitar un fraude electoral ha sido recurrente en los mensajes del candidato izquierdista, especialmente desde que a inicios de año designó coordinadores en cada una de las circunscripciones electorales federales, cuya responsabilidad es construir estructuras para la vigilancia de casillas y resultados. Ese mensaje fue retomado el martes al presentar a Santiago Nieto, donde pidió a los asistentes al acto de campaña estar atentos a que no se trafique con la necesidad, que no se compren votos y que no haya sacarreos ni voto corporativo. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia que encabeza el movimiento Regeneración Nacional, Morena, dijo tener información de que algunos empresarios han comenzado a presionar a sus empleados para que den su voto a otros candidatos como el conservador Ricardo Anaya. Llamó a las empresas mexicanas a que dejen en libertad a sus trabajadores. El voto es sagrado, el voto es libre, señaló el candidato izquierdista. Con Nieto Castillo ya son tres los altos exfuncionarios del gobierno de Peña Nieto que se adhieren a la campaña de López Obrador. Hace un mes se sumó Jaime Martínez Veloz, excomisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México, y el pasado miércoles, el ex subsecretario de Desarrollo Social, Javier Guerrero García.